El libro de la Tía Berta Me parece un buen cuento de Felipe Márquez. Creo que refleja también que la vida termina. Viene la metáfora de la muerte, que es agradable dentro de lo posible. El otro, Azul y Rojo, es un libro que refleja un poco el momento en que estamos viviendo. Explica un poco lo que hay que hacer para, primero, enseñar lo que está pasando y un poco para enseñar cómo se solucionaría. Lo que está pasando aquí es un diálogo de sordos. Todos hablan, nadie escucha. Creo que si se escucharan, si se oyera la gente al prójimo, se podría mejorar un poco esta situación. Me recuerda algo que pasó en Yugoslavia, que es increíble, pero es así. Los serbios y los croatas hablan el mismo idioma. Se entienden cuando hablan. Pero no se pueden leer, porque usan uno la escritura cirílica y otro la escritura romana. Eso es una cosa parecida a lo que está pasando aquí. El gobierno está hablando una cosa, la oposición no la entiende, la oposición habla una cosa, el gobierno no la entiende. Pienso que el diálogo tiene que empezar desde abajo, desde tu vecino, el del piso de arriba, el que trabaja contigo en la oficina. No esperar que los políticos dialoguen, porque ya hemos visto que no funciona. Si no, no hay solución. Diálogo no quiere decir claudicar uno ante el otro. Eso es importante decirlo. Bueno, aparte de azul y rojo, por supuesto, yo diría, para los niños, rebelión en la granja. Para los adultos, 1984. Y me gustaría que todos vieran el gran dictador. Y me gustaría que todos vieran el gran dictador.